Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Uligueler y la Moñe. En esta ocasión estaba paseando por el centro de Cuernavaca, en la calle de Galeana, y me encontré esta tienda colectiva que me encantó, esta moda infantil. Vean qué bonitos colores, me encanta. Vénganse a dar una vuelta. La verdad es que he visto muchas tiendas donde venden para ropa de mujer y cosas así, y aquí me encontré este espacio de pura ropa infantil de buenísima calidad, súper modernos, súper de moda, así que no duden en venir en este espacio. Esta tienda colectiva está enorme, se llama Punto de Encuentro, y bueno, les comento, les vuelvo a comentar más bien que está como que situada atrás del palacio, no, creo que le llaman ahora casa gobierno, que se llama esta tienda Punto de Encuentro. La verdad es que me encantó todo el rollo este, está súper céntrico, y está justo en la parada de las rutas. Así que vénganse a dar una vuelta, a chacharear un rato, y sobre todo ver los diferentes artículos que tiene esta tienda, porque es de varias personas que venden aquí sus productos, pero lo que más me llamó la atención, pues fue la ropa infantil, porque está muy llamativa, y no hay lugares en donde puedan encontrar este tipo de prendas. Ahí les dejo este video, suscríbanse, compartan, denos like, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. No falle, los esperamos. ¡Gracias!